Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos juntos otra vez. Desde hace un año que me quedé sin trabajo, invertí 40 dólares en productos para vender. ¿Y dónde los vendí? Exactamente, en Marketplace de Facebook. Unos meses después estaba facturando hasta 60 veces más de inversión. ¿60 veces? Sí, 60 veces. Y acá te enseño todo. ¿Cómo vender? ¿De qué manera? ¿De qué manera publicar? Todos los secretos te los dejo acá. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno que estamos juntos otra vez. Bienvenidos todos, bienvenido a toda Latinoamérica, a toda la gente que nos vende desde Estados Unidos, también a toda la gente que nos vende desde España, Argentina, Uruguay, Caraguay. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar. Y hoy un video especial. Como sabes, desde hace 8 meses venimos subiéndote todas las semanas una o dos clases para que aprendas a vender a través de Marketplace de Facebook. Y hoy no va a ser la excepción. Tenemos una cita especial. ¿Por qué? Porque al final, señoras y señores, Marketplace de Facebook se sacó la careta. Uno de los principales problemas que sucedían últimamente en Marketplace de Facebook y que me llegaba el mensaje, me decían, ¿por qué mis publicaciones no se ven? Antes tenía 200 visualizaciones, ahora tengo 5, ahora tengo 10, cada vez tengo menos. Acabamos de hacer, yo acabo de hacer hace un par de semanas un video justamente hablando de cómo hacer algunas técnicas, algunos hacks para obtener más visualizaciones. Te dejo el video ahí justamente. Pero, hace un par de días, yo por lo menos descubrí que Facebook se sacó la careta. ¿A qué se debía exactamente que las visualizaciones habían bajado tanto? ¿A qué se debía que gente que tenía anuncios con 200, con 300 visualizaciones, que podías subir una publicación y que en pocas horas ya te empezaban a llegar mensajes y empezaba a haber muchas visualizaciones? ¿A qué se debía que había bajado tanto que después de una semana tu publicación podía tener 100 o 150 visualizaciones, 5 o 6 visualizaciones en un día? ¿Por qué era esto? Intenté personalmente subir en distintos horarios, subir de distintas formas, utilizar mayúsculas, minúsculas, estuve probando. Pero el mismo Facebook se sacó la careta, ¿se acuerdan? Como en Scooby-Doo cuando le sacaban la careta al villano. Veamos quién está detrás de los robos de computadoras. ¡Cordema Gudeheim! Ya salió el peine, como se dice en México, y eso es lo que quiero que veamos en este cortito, pero ejemplar video. Vamos a ver justamente lo que está sucediendo. Vamos a la computadora. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven este video y todos los videos no se suscriben? Vienen cada semana. Tenemos en las estadísticas gente que ha visto 6 o 7 videos de nuestro canal, pero no se suscriben. Yo te pido, por favor, por favor, suscríbete a este canal, dale click ahí a la campanita, ¿sí? Y dale un like a este video. Dejame un comentario de qué país nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante. ¡Vamos! Vamos a entrar acá a mi Facebook. Vamos a entrar a Marketplace. Sí, acá está Marketplace. Y vamos a entrar a mi cuenta. Y cuando uno abre mi cuenta, no sé si a ustedes les pasó. Si te pasó esto, por favor, déjamelo en los comentarios. Pero si se fijan, al abrirse mis publicaciones, vean que prácticamente todas las publicaciones tienen un cartelito ahí en letras azules que dice sugerencia promociona tu publicación para llegar a más compradores potenciales. Todas las publicaciones me sugieren promocionar mi publicación. Es muy diferente a la que habla de renovar, que eso es completamente gratis. Acá, como sugerencia, te dice de promocionar. Cuando le doy click a promocionar, si se fijan, me lleva justamente a la opción de pagar por anunciar. Si se fijan, no hay otra opción entrando ahí. Solamente tiene la de impulsar publicación y la otra de impulsar publicación. Que si entramos ahí mismo, van a ver que se trata de contratar la publicación. Esto nos muestra que había algo por lo cual las publicaciones pasaron de 200 o 300 diarias a 5, 6, 10 diarias, 100 a la semana. Espero en serio estarme equivocando. Espero que no suceda con Marketplace como sucedió con Mercado Libre. Hace algunos años, las personas que vendían antes en Mercado Libre recordarán esto, que en Mercado Libre era completamente gratis. Uno podía subir las publicaciones y era gratis, porque había gente que ponía publicidad. Como sucede en Marketplace hoy. Quieres vender gratis, vende gratis. Y hay otros que pagan publicidad para que salgan ahí sus anuncios. Como es Marketplace hoy, así era Mercado Libre. Después, Mercado Libre pasó a que podías publicar gratis, pero si querías estar en los primeros lugares, entonces tenías que pagar un poco. Y hoy en día, Mercado Libre funciona principalmente, mayoritariamente, 99%, solamente pagando. Si vas a vender Mercado Libre y no pagas, realmente no vas a tener resultados. Tal o sea que vendas un sillón de tu casa y lo vendas una sola vez en tu vida, pero si no, no vas a tener resultados. Espero estarme equivocando, pero si se fijan, la única opción que da es justamente pagando. Por cierto, nunca vayan a querer promocionar, porque uno puede decir, bueno, promociono, invierto un poco de dinero para que mi anuncio llegue, pero nunca lo hagan de esta forma. Nunca lo hagan desde este botón de impulsar. Hay otra forma, si querés que hagamos un video explicando cómo se debe hacer para que tu dinero verdaderamente valga la pena, avísame ahí, poneme en los comentarios que querés saber cómo verdaderamente promocionar. Porque esto de impulsar no te va a permitir sectorizar al público al que querés llegar, a la zona a la que querés llegar. Por eso nunca lo hagan desde el botón de impulsar. Pero, bueno, ya lo sabemos. Lamentablemente, se sacó la careta Facebook Marketplace, pero vamos a seguir trabajando y no nos va a ganar, ¿ok? No se te olvide darle like. Te pido, por favor, que me regales un like, un comentario. Poneme la banderita de qué país nos estás viendo, desde qué país me estás viendo. Si quieren más información, pueden visitarme en Instagram. Acá les dejo el Instagram, arroba Master Club de Ventas. Todos los miércoles tenemos clases en vivo, clases en vivo de ventas. Todos los miércoles a las 20 horas de Argentina, clases completamente en vivo para que puedas preguntar las dudas que tengas. Y ahí también nos estamos comunicando. Muchas gracias, como les digo siempre. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Te deseo muchas, pero muchas ventas. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!